También, y le vamos a pedir que pase por aquí, bendito sea el Señor, y nos vamos a deleitar. Nuestro hermano Portalatín dice que al final si usted desea un disco, ellos lo van a regalar. Usted solo pasa por ahí y se va a llevar un recuerdo de los siervos de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos en esta noche. Amén. Le doy gracias al Señor por ese privilegio que me concede, que me ha concedido, de estar con ustedes en esta tremenda convención. Gloria al Señor, donde hemos sentido la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios. Hemos venido aquí, ¿verdad?, a recibir algo especial del Señor. Gloria a Jesús. Gracias al hermano por concederme esta oportunidad. Gloria a Jesús. Para la gloria y la hunda del Señor voy a entonar esta alabanza postrado a sus pies. Gloria a Jesús. 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 ¡Amos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No hay palabras para lo que yo vi Hablé con labran y san y jacobo Con Marco y Timoteo también Y le dije que no hubiera admitido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!